hola mis amigos como andan los saluda león y en este vídeo les voy a enseñar cómo usar su tarjeta waves para trabajar con smart live en este caso es el smart live 8 podría ser otro software de análisis pero básicamente el ruteo y la configuración va a ser igual entonces tengo mi rack de 32 x 16 es un dm32 con mi tarjeta waves insertada esta tarjeta waves trabaja 96 kilohertz y me da 128 canales lo que yo voy a hacer es tomar esa tarjeta waves y como está insertada en el rack quiere decir que los canales que yo tengo físicos en mi rack los puedo utilizar como algún ruteo de la consola hacia la computadora y viceversa entonces primero por este lado tenemos el sangre estudio que este es mi puerto lan le voy a decir que tome la tarjeta waves que está leyendo la única que hay conectada esto tiene que estar en digital y ya automáticamente se pone 96 kilohertz está en esclavo porque la consola es el maestro vamos a ir a device to device voy a borrar todo por las dudas de que haya algún patch y simplemente le voy a decir que lo que yo quiero es tomar una señal de la consola y traérmela a mi smart entonces el pacheo que yo debo hacer es desde mi tarjeta hacia la computadora entonces el canal 1 supónganse listo entonces ya estoy mandando de mi tarjeta el canal 1 a mi entrada 1 de mi computadora voy a abrir el smart y mientras tanto pasamos a la consola en la consola vamos a ir al yo quiero mandar en este caso una señal hacia mi smart para eso primero vamos podemos hacer lo siguiente usar un auxiliar mandarle ruido rosa al auxiliar y leer ese ruido rosa en el smart bien vamos a ir a la configuración de entradas y salidas hay que activar acá dice en use si vos tenés un smart más viejo puede que este casillero cambie y que diga que no lo quieres usar entonces en ese caso todo lo contrario tienes que dejarlo destildado entonces le doy que si la voy a usar a esta y a esta ya están las dos y punto simplemente eso después en el imagínense que estamos en espectro vamos a soundgrid y bueno esto ya se rutea automáticamente todos los canales que tengo disponibles pero bueno este es el 1 lo voy a dejar abierto ahora en el canal 24 por ejemplo podemos generar un un ruido rosa apply vamos a darle nivel ruido rosa perfecto ahora en a antes surface vamos a agarrar un mix que sea el auxiliar 1 que es mono lo vamos a poner al lado del canal 24 y en i o le vamos a decir que el output vaya al i o port 1 que es el i o port se llama el puerto que tengo yo tengo tres puertos disponibles en mi rack para poner tarjetas la tarjeta waves está en el puerto 1 entonces voy a seleccionar el puerto 1 y le voy a decir que el auxiliar 1 vaya a la tarjeta al canal 1 bien entonces lo que estoy haciendo en este punto es diciéndole al auxiliar 1 que su salida sea por la tarjeta waves por su canal 1 de la tarjeta waves lo que hice en el soundgrid es lo contrario le dije ok de la tarjeta waves ahora te están mandando algo desde la consola vos recibilo y mandamelo a la computadora eso fue lo que hice en el soundgrid estudio ahora bien vamos a mandarle entonces este ruido rosa al auxiliar 1 y fíjense que en el smart ya lo tenemos ok así de simple perfecto ahora esto es muy simple porque simplemente tengo estoy usando un canal de waves ok imagínense que yo uso muchos canales de la tarjeta waves pero al contrario es decir yo desde la computadora le voy a mandar a la tarjeta de que canal supóngase que del 1 al 20 para hacer un ejemplo entonces yo desde la computadora le puedo mandar un multipista como tengo acá vamos a ir a preferencias le vamos a decir que tome la tarjeta waves y bueno ya estaba configurado que fácil pero vamos a ver la configuración en la consola esta es la configuración en el soundgrid estudio es la única configuración que hay que hacer en la consola tenemos que ir a virtual soundcheck y ya está pachado ya dice a ver inactivo ya estoy tomando del ioport 1 y estoy haciendo lo contrario es decir desde la computadora le dije ahora manda a la tarjeta waves que está en el puerto 1 mandale 20 canales del soundgrid y por esos 20 canales están estos primeros 20 canales de el multipista entonces cuando llega la tarjeta waves se mantiene ahí hasta que yo le diga a dónde lo voy a rutear en la consola entonces en la consola voy a virtual soundcheck le voy a decir mix rack ioport 1 es decir la señal está llegando al puerto 1 del mix rack que nosotros sabemos que está la tarjeta waves entonces pachamos como está pachado que no lo voy a sacar porque ya está bien y activamos el virtual soundcheck ok y simplemente eso o sea ya le damos play y tenemos sonando ahí la música bien ahora imaginemos que yo quiero usar que de hecho yo lo hago quiero usar una vuelta para chequear tener un solo de mis canales entonces como yo lo hago no lo hago con el solo porque el solo lo uso para solo literalmente y esto es como una función aparte que la quiero como extra pero que no sea dependiente una de la otra entonces me hago un auxiliar usemos el auxiliar 1 que lo tenemos a mano ahora cuando vamos a mix le podemos decir que esté todo pre o post y todo prendido o apagado perfecto todo apagado o todo prendido listo ahora el auxiliar 1 tenemos que configurarlo en el soundgrid nuevamente pero al revés como habíamos hecho recién pero ya estamos usando canales entonces ya hay que pensar un poquito más dónde lo vamos a usar del 1 al 20 sabemos que lo tenemos ocupado pero el 21 no entonces lo puedo pachar al canal 1 de la computadora ¿por qué? porque no estoy usando el canal la entrada 1 de la computadora sino que estoy usando la salida 1 de la computadora en el pacheo que hice anteriormente para mandar el soundcheck ¿bien? estoy mandando del 1 al 20 de la computadora a el rack pero recibiendo no estoy usando el canal 1 entonces podría pacharlo al canal 1 y nuevamente lo vamos a tener en el canal 1 si yo lo pacheo al canal 3 veremos que ahora el soundgrid 3 es el que tiene la señal vamos a mandarle por ejemplo el bombo voy a hacer un fader mando el bombo y me está faltando un paso ¿bien? no vemos nada ahí porque me falta el paso de que al output al output 1 yo le tengo que decir que la señal no va por el 1 sino que va por el estamos por el 21 entonces ahí ya tenemos el bombo si quisiéramos hacer una función de transferencia también lo mismo le decimos que la entrada sea la wavesoundgrid y el canal 3 voy a poner la referencia a cualquier cosa si no, no me lo deja abrir y ahí ya tengo el bombo que en este caso podría ser el micrófono de medición ¿cómo sería con el micrófono de medición? acá le estoy mandando un auxiliar entonces saquemos ese y vayamos a inputs y le decimos del mix rack los locales, los canales locales pachemos bueno estoy usando todos los canales en el virtual soundcheck así que mejor desactivemos esto acá que se despachó el 24 por alguna razón acá estoy con el dedo dándole a un cable bien entonces estoy usando el canal 24 ok, imagínense que ustedes tienen un micrófono en el canal 24 que es el que van a usar ustedes para entonces lo que hice recién en inputs no le den bola vamos a ir a outputs y en direct out de los locales el canal 24 el canal 24 lo mandamos al 21 de la tarjeta y listo ahí ya tenemos nuestra señal que sería nuestro micrófono con el cual vamos a analizar obviamente si le bajamos la ganancia se va a ir y mientras subamos la ganancia esto va a ir aumentando claro que no lo podrían estar mandando al master porque le van a generar un feedback chequen eso con cuidado y así estaríamos espero que les haya servido este video y nos vemos en la próxima